Las esquinas son iguales en todos lados Las esquinas son iguales en todos lados En Colombia y Curazao sirven para estar parado En Colombia y Curazao sirven para estar parado Las esquinas son iguales en todos lados 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 El perro de la vecina tiene el zapagón virao ¡Mira cómo dice! Son y son y son iguales en todos lados Ahí viene Carlos Machado Oye tanto le este son y son Las esquinas son y son iguales en todos lados En La Guajira, Panamá, Venezuela, Colombia Cosa buena, oye pero que mira serena Las esquinas son y son iguales en todos lados Las esquinas son y son y son Pero que mira, pero que mira que son Las esquinas son y son iguales en todos lados Las esquinas son Son y son y son y son Pero que mira que son ¡Ay no! ¡Ay mamá!